Y pues bueno, antes de hacer algo experimental, pues ya veremos si les agrada o agarran la onda también de lo que estamos haciendo. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. En realidad lo que nosotros tratamos de hacer es regresarle un poquito a la música, no tanto un carácter completamente rítmico y métrico, sino que más bien tenga un carácter y que privilegie un poco más la improvisación para tratar de regresarle al aspecto ritual que tiene la propia música, que nos sale del propio corazón y que finalmente tiene que ver con el ritmo natural de todas las cosas, ¿no? La manera en que vivimos se representa también en el sentir que se expresa en la música, que finalmente también es tiempo. Y bueno, pues comenzamos, gracias. Divido un sí y vestimenta mea. Y de vista mea, mitum sortem. Dios mío, Dios mío, cuare me de reliquisti, longueaves aprecivos, avervis clamores mei. Dios mío, clamo perdiem, et non exaudis, et nocte, et non entendis atme. Dios mío, et nocte, et nocte, et nocte, y nocte, tu t'as ignored. ¡Exauri, Dominé! ¡Exauri, Dominé! ¡Exauri, Dominé! ¡Exauri, Dominé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!